¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, rápido! ¡Nos están persiguiendo! ¡No, no, no, no! ¡No mire para atrás! ¡No mire para atrás! ¡Que no mires para atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Entra! ¡Entra! ¡Mi entrada es un pedido eficiente como la de Ale! ¡Corre, entra! ¡Ahí vienen! ¿Los han mirado? ¿Se quedaron atrás? ¡Ale, nos escapamos de los bambisitos! ¡No, no, no! ¡Dejaste a Ale! ¡No! ¡Pero no que le abres! ¡No, no, no! ¡Acá, acá, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Al baño, al baño, al baño! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Entra, al baño, entra, al baño! ¡Al baño, al baño, al baño! ¡Ah, vamos al segundo piso! ¡Ale, se rompí! ¡Ya, al segundo piso! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Eres un tonto! ¿Qué te fuiste a hacer no sé qué y te hicimos segundo piso, segundo piso? ¡Es cierto, miñorata! ¡Se fue a bailar! ¡Yo ahora ir bailando! ¡Míralo, míralo! ¿Por qué lloras? ¡Esto está bailando, cómo no está llorando, está bailando, está... ¡Meow! ¡Nete, ne, 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 ne! ¡Tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Me, me, 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 ne, 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 una cosa buena! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Nena, tu cuerpo alegría, Macarena! Eh, Macarena Eh, eh, Macarena Oigan, ya se habrán ido A ver, ya se habrán mechado A ver si las pambillas se fueron en proceso Creo que sí ¿Qué haces ahí? Mi lugar secreto de alerta ¡Hala, es cierto! ¿Cómo me metí aquí? Alerta Señor, alerta, ¿qué pasa? No lo hemos llamado, no lo hemos llamado Quiero contarles un chiste Ay, no, ya empezó ¿Qué chiste? ¿Qué le dijo Timo a otro Timo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, pues? Desinflate Ok ¿Qué le dijo? Hasta ahora tienes la nevera vacía ¿Por qué no la lees a tu mamá? Porque no soy Timo, no soy Timo Pero que la nevera... Oye, déjame ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? ¿Qué pasable? ¿Por qué tiene la nevera vacía? ¿Ustedes no comen? ¿Son pobres o qué? Ah, tenemos la nevera llena ¿No ves los platos de aquí del frente? Que hay muchos ¿Qué más quieres? ¡Ah, le salió la nevera! ¡Sí, es cierto! Acá hay mucha comida ¿Para qué quieres más? ¡Es cierto! ¡Es cierto! Dice que estás en esta casa No sé Pues mira, por lo menos yo tengo comida Tú en tu casa no tienes nada ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué? ¿Tú qué haces? ¿Qué? ¿Flex? ¿De qué hablas? ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? ¡Un momento! ¿Te lo vas a creer? ¿De qué estás hablando? ¡No hay nadie! ¡Aquí está hablando de este tonto! ¡No sé! ¡Ay, no me lo van a poder creer, chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¡Flex Pig! ¡Estaba aquí parado conmigo Y luego se fue corriendo! ¡Estaba aquí Flex Pig! ¡No está! ¡Eres un mentiroso! ¡Yo se fue corriendo! ¡No, eres un mentiroso! ¿Por qué mentiroso? ¡Yo lo vi! ¡Eres un mentiroso! ¡Tú no viste nada! ¡Tú eres un mentiroso! ¡Tú no viste nada! ¡Eres tan mentiroso! ¡¿Sabes qué?! ¡Ay, Dios mío, Timo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Timo se murió, Ale! ¡No! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pesa a mí! ¡La bomba! ¡Qué pesa! ¡Qué pesa! ¡La bomba resalió tarde! ¡Oye, Ale! ¡Vin aquí! ¡Vin aquí! ¡Vin aquí! ¡No te voy a tirar nada! ¿Cómo crees que te voy a tirar algo? ¿Cómo tú crees que yo te voy a hacer daño a ti? ¡Tú no me vas a pegar a mí! ¿Cómo tú crees que te voy a hacer daño a ti? ¡Ellos no me quieren creer que te estoy viendo, Flexito! ¡Ellos no me quieren creer que te estoy viendo, Flexito! ¿Sí? ¿Veis? Ajá ¿Dónde está Timo? ¡Timo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Acá estoy! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás hablando! ¡Acá mírame! ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¡Mira! 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 ¡Flexito está aquí! ¡Vengan, chicos! ¡Se los presento! ¡Hola, Flex! ¡Ah! ¡Buenas! ¿Qué necesitan? Oye, Ale, ven acá a mí. Ven, Ale, ven. ¡Ven! Oye, ¿qué pasó? ¿Se ha golpeado la cabeza o algo? Sí, Timo, debe estar mareado. Por tanto, que comió algo así, pero... Pero es que está diciendo que está viendo a Flex dos veces y no hay nadie. Pero bueno... ¿Te imaginas que sea verdad que... Que si yo, Flex? ¡Ah! ¿Tú crees nada? No creo yo porque está diciendo que está por aquí y no está la verdad. Nos está mintiendo. Yo no le creo nada a lo que dice, pero fue bueno. ¿Sabes también qué pasa? Escucha, escúchale la conversación del señor. Timo. ¡Ay! ¿Qué escuchan, chismacha? ¡Nada, nada! ¿Qué estás hablando? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Estamos teniendo unas conversaciones. Me dijo que su novia lo dejó. No, es mentira. Yo la dejé a ella. ¡Tu novia te dejó! ¡Tu novia te dejó! ¡Tu novia te dejó! ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? ¡Los pesitos no deben de correr! ¡No lloran! ¡Corran! ¡O en tres segundos voy a tirarles bombas explosivas! ¡Pero ya no estamos en tu restaurante! ¡Ploten! ¡Hala! ¡Hola, Flips! ¡Acá estás! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hablas? ¿Dónde vas? ¡Ven acá! Timo, estoy atrás tuyo. ¡Molita, ven, ven, ven! Voy, ¿dónde estás? ¡Primero, ¿dónde estás? ¡A detrás del árbol! ¡Ay, qué va, vamos! ¡Qué pasó! ¡Está sorda! ¡Está sorda! Él soñó con los compas y por eso es que estás alucinando. Él soñó con los compas. ¡Ah, sí! Puede ser, porque o si no, ¿por qué estaría hablando así de la nada? Pero es que es muy raro que esté diciendo flex, flex, flex. Yo no veo a nadie. Tú ves, Ale. ¿Lo has visto? Yo solamente veo a alguien feo. ¿Eres tú? ¡Ey! Eso que no te has visto en el espejo. ¡Ay, ay, 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 ay! Espero que te haya dolido mi boom. Vale, boom. ¡Oye, Timo! Oye, ¿de dónde hablas? Ya te maté Ahí estás A ver, hola Ahora sí Ya, ahora sí ¡Un gusto, Ale! ¡Hasta el más allá! ¡Tevo! Oye, Steve Oye, Steve ¿Por qué corres de mí, Steve? ¿Qué onda, Steve? ¿Por qué lloras, Steve? ¿Qué pasa, Steve? ¿Qué pasa, Steve? ¿Por qué lloras? Es raro ver un Steve ¿Y Alex? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Tevo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ale, ale, ale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No, 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 escúchame, escúchame Este, este, este tipo que está acá parado Parado, porque creo que no está echado Es un Steve que se transformó un rato en Tevo Y luego se volvió a transformar en Steve ¡Y se desapareció! ¿Qué? ¡Hijo de él! ¿Qué? Ay, no me puedo reír, me duele, me duele Morita, los saltianos me dijeron que tengo todos los huesos rotos A ver ¡No! ¡Oye, Morita, escúchame! ¡Ale, mundo cruel! ¡Hola, Timo! ¿Qué haces ahí? ¡Ay! ¿Qué es ahí? Mira, 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 te voy a enseñar a saltar Porque tú no... ¡Aaah! Pero si saltaste en agua ¿Para qué te vas a ahí poner todo tonto? ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Por qué rutas! ¡Ale! ¡Ay, Alí siempre es cochino! Como siempre Voy a faltar en tus videos ¡No, no! ¡Pues a ver! ¡No, ya no puedo mover! ¿Qué? Me dejaste inválido para toda la vida No, no te puedes mover porque no te puedo pegar ni siquiera No tienes huesos, eres invisible No, porque ya... ...pasas, mira Porque ya no... No, nada, o sea, estoy aquí acostado Ya me dejaste así para toda la vida, Morita Oye, Ale Mira, ahí está tu papá A ver No me puedo mover, tampoco puedo girar la cabeza ¡Cómo lo veo! Ahí está, mira, el hombre roca Ah, mira, estoy viendo una hormiga acá debajo del cielo No, una hormiga no Oye, ¿dónde está, Timo? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Pero, pero... ¡Ese flech! ¡Ya me puedo mover, chao! Pero, ¿por qué está el flech? Que, que, que no entiendo Pero, no entiendo ¿Por qué aparece allí? ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que ese es el que tanto ha visto último? No sé Y yo no creo que sea ese No estoy entendiendo nada Nada, nada ¿Por qué? ¿Por qué nunca respondemos al mago? ¿Se ver de que no flech por acá? ¡Chicos! ¡Ay, Dios! ¡Situación muy, muy pesada! ¡Qué situación pesada! Fletch estaba por allá ¿Lo vieron? ¡No, no lo vi! ¡No lo vi! ¡Yo tampoco lo vi! ¡Pensé que no tenía que soñar! ¡Ahorita ven! ¡Ahorita ven! ¡Ahorita ven! ¡Yo tampoco lo vi! Increíble, ¿qué pasó? ¿Qué pechó? ¿Y si le preguntamos al mago algo? ¡Gracias! ¡Gracias, Ale! ¡Sí! ¡Vamos a preguntarle al mago si es que está mintiendo Tim o no! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¿Pero cómo que... ¿Por qué este niño está mintiendo y está alocinando? ¡Sí! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Pero yo no digo mentira nunca! No, no dices mentira, pero no escuchas eso también, eso también lo haces. Mientes y no escuchas. Dos segundos. Nunca. Voy a llorar, voy a llorar, voy a tener una presión. ¡Estás sacado, Tim! ¡Ala! ¡Ala otra vez! ¿Qué pasó, mago? ¡Me está dando lagazos! ¿Qué pasó, mago? ¡Ah, mago, te tenemos que... ¡Mira! ¡Te explicamos, te explicamos! ¡Nuestro amigo Timo está mintiéndonos todo el rato de que está viendo Flex y no le creemos! A ver, ¿y qué necesitan saber, niños? ¡Nomás si está mintiendo! ¡No, no nos puede decir la verdad! ¡Usted sabe todo! ¡Qué, la verdad! ¡No sé meterme en los sentimientos! ¡No sé! ¿Qué tiene que ver sentimientos? ¡Ay, es una tontería! ¿Sabes qué? ¡Fue una tontería venir por usted! ¡No una tontería! ¡No, no sale! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ahorita, ven! ¿Qué? 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 ¡Algo para decirte! Se me está laggeando todo. ¿Qué pasó? Tengo algo muy fuerte para decirte. ¡Pero dímelo que tengo que irme a mi casa a dormir! ¡Estás enferma! Ok, bueno. Gracias, mago. Amigos, se me está laggeando todo el rato. Y va a ser un video super lag. ¡Bésame, bésame! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Cómo que ves a mí? Mira, para todos los... ¿Por qué te vas? Porque no quiero nada de ti. No quiero nada de ti. ¡Amigos, se me están laggeando todo el rato! No, para ser el peor video del mundo. ¡Pero fina, fina! ¡Mírame los ojos! ¡Mis ojos! ¿Qué? 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 ¿Qué quieres que te vea? Mira esto. ¡Ah, qué asco! No quiero tu beso. Me voy. Me voy, me voy, me voy. ¡Hace mucho tiempo un beso! ¡Ay, bonita, dime! No me importa, me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa y me voy a dormir. ¡Ey! ¡Chau, chau, chau, tonto! ¡Está contigo! Increíble. ¡Tontos, tontos, todos, todos, tontos, tontos, todos! Ya me voy a dormir todos. Me mienten de que tienen esto y que tienen el otro. ¡Hola, mamá! Voy a dormir. Muchas gracias por escucharme, mamá. ¡Chau, mamá! Ok, hija. ¡Chau, mamá! Gracias, mamá. Ya no quiero nada. Voy a dormirme aquí. ¿Qué haces aquí? ¡Quiero dormir! ¡Vete! ¡No me asustó, me asusté que estás muy al tirar. ¡Quieres verte! ¡Vete! 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 ¡Vete, mira! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Eh, Flix! ¡Eh, Flix! Espérate, 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 espérate. ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? Espérate, ya vengo, mamá. ¿Cómo estás? Flix, 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 Flix. Flix estaba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Flix! ¡Eres tú! ¡Flix! ¡Flix! No escucho nada. No sé qué hace. No, no, yo me voy. Adiós. Yo no quiero saber nada de esto.